Yo vengo a mi tratamiento de pesquisa a la hermana a en odio, es imposible para mi vida, pero a pesar de eso, doy gracias a Dios, a mi mamá y a los doctores, porque continúo preparándome para la planta de mi nombre. Sigamos aprendiendo, es increíble, este ciclo escolar de 2018-2019, viví muchas experiencias que me han ayudado a apreciarlo, tomando clases con la maestra Rosy, con todas las materias de español, matemáticas, etc. Solo me dejo decirles que este año lo sé mucho y valoro el amor a vida. A mi mamá y a mis amigos, y a mis estudios todavía más. Les doy la más cómplica de este evento, felicito de todo corazón a las familias, a los pequeños, a los doctores, a los maestros, que día a día ponen todo su empeño, todo su corazón para hacer posible este programa, sigamos aprendiendo en el hospital. Tenemos ya 12 años con este programa, a través de un esfuerzo conjunto de Secretaría de Educación Pública Federal, Secretaría de Educación del Estado de Polisco, la Secretaría de Salud y el apoyo de la iniciativa privada. En este ciclo se han atendido 269 niños en los diferentes servicios de la División de Pediatría de Nuevo Hospital Silvite, Guadalajara, Doctora Camilichaca, con un total de 998 clases estudiadas y un total de 334 niños en ambas unidades hospitales. La educación y la salud son bienes públicos. Vivir con una enfermedad no cancele el derecho al conocimiento, a la educación, a la información, por lo que este programa permite ejercer de manera simultánea tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación. Gracias. Gracias.